¿Pero han dado ganas de casarse ahora? Sí, sí, pero todavía hay varias cositas que hacer antes de eso, pero probablemente yo creo que con Antonieta estamos muy bien y creo que en concordancia con eso sería bueno, pero prefiero decírselo a ella primero y no a ti. Claro, tenemos que hablarlo entre nosotros, las niñas, claro. Bueno, está dentro de sus planes. Sí, sí.